Hoy estamos en la introducción de Airframe, mis datos de contactos están en la parte izquierda debajo, ese es mi correo, ese es mi twitter, cualquier duda, sugerencia, unirse a la comunidad, bienvenidos a darme una mención o un correo. Bueno, esto es para el mundo de desarrolladores web, que quieran integrar VR o generar un mundo o una experiencia en 3D con herramientas fáciles de usar. Pueden ustedes también practicar experiencias web VR más rápido. ¿Quién ha hecho web VR? O sea, o VR, por así decirlo, con todas sus herramientas que hoy en día están. Nos damos cuenta que hoy en día cada vez hay más ejemplos, más interacción, más videojuegos. Hay muchísimas cosas que se están haciendo hoy en día con web VR. Para los artistas, de hecho, también pueden ustedes explorar su creatividad. Pueden crear toda una plataforma tecnológica y transportarlos al 3D de una forma realista, interactiva e inmersiva. La próxima plataforma va a cambiar nuestra forma de trabajar, jugar y comunicarnos digitalmente cara de la sociedad y esto es la realidad virtual. Tenemos un ecosistema de VR muy grande. Está el de HTC, está los dispositivos para jugar en PlayStation, está el Oculus, está el Carboard de Google. Hay de todo tipo, desde los más baratos, por así decirlo, hasta los más caros, donde tienen aditamentos de Jousties y demás, y de todos los tamaños y colores. Entonces, HTC Vive ofrece actualmente una experiencia más atractiva, pero no se sabe en el sentido de qué tan difícil es que nosotros podamos usarlos, porque la experiencia de aprendizaje son muy altas. Pero bueno, la fricción del ecosistema VR está en que muchos de ellos bloquean la información a sus usuarios para poder decir, controlan el mercado de sus aplicaciones, pueden eliminar tu aplicación o bloquear contenido. Descargas o instalaciones son una barrera para el consumo. Las páginas de pequeñas empresas no pueden aguantar en el hosting grandes instalaciones o grandes implementaciones porque lo necesitan. O un ecosistema cerrado donde los motores son patentados, donde las licencias son muy caras, donde la correa de aprendizaje son abruptas o experiencias muy tristes, por así decirlo, para mucha gente que se siente frustrada, la fragmentación del mismo. Queremos que VR tenga éxito. Todos queremos que empezamos a vivir experiencias más fáciles, más cercanas al usuario que pueda adaptarlo. Y así queremos crear una plataforma sin esos puntos de fricción. O sea, queremos que exista una plataforma como cualquiera de estas, pero sin esos puntos. Pero, ¿existe realmente? Claro. WebVR es una plataforma donde puedes encontrar que es código abierto, conectarse con cualquier cosa en la web y al instante, básicamente. Nosotros podemos tener, cualquiera puede publicar desde donde quiera su aplicación, cualquiera puede modificar el mismo framework, una cultura de desarrollo abierto con estándares abiertos, una comunidad abierta realmente, que básicamente tú puedes trabajar desde donde sea, desde un code open para publicar tu aplicación, desde publicarlos desde un enlace en Twitter o cualquier red social, experiencias inmediatas en VR. No es instalable, básicamente corre en cualquier navegador que tenga un estándar basado en WebVR, puede correrlo. Imagínense una experiencia sin largas colas de compras o de espacios personales, sino básicamente tú puedes acceder a cualquier experiencia de una forma instantánea. ideal para aquellas personas que trabajan en web desde hace mucho tiempo, se convierte en la mejor plataforma para mostrar tu aplicación. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos conectados a una web. Siempre estás en tu celular viendo o navegando en internet, estás en las redes sociales navegando en internet, estás desde una computadora navegando en internet, y eso permite que tú puedas tener una mayor exposición de tu trabajo. En necesidad de actuar para hacer realidad, no puedes esperar que WebVR sea como estable, por así decirlo, y que salga con una versión ya para usuario final. Y puedes involucrarte a seguir creando funciones para WebVR. Ahora, ¿cómo es que maneja WebVR a través de la web? Pues el API del navegador permite renderizar WebGL para los visores y acceder a los sensores de WebVR. Estos, pues básicamente se inició a través de Mozilla con API inicial de WebVR. Ya después se fue integrando W3C para que pudiera trabajar en conjunto con la comunidad de ellos. Y después de ellos que empezaron a crearse más fuerte, Mozilla, Google, Samsung, Microsoft y la comunidad actualmente de VR como tal, empezaron a iterar sus primeras releases de WebVR de 1.0 del API. No es una especificación, sino es una implementación que está basada en los estándares para la web. ¿Dónde puedes ver todos esos estándares y cómo es que lo van adoptando cada una de las plataformas? Claramente se ve ahí en web vr.rox. Tú puedes ver cómo cada una de las empresas va adaptando cada uno de los estándares, cada una de las funciones. Ahorita el más actual es Firefox y Chrome. Ellos tienen sus canales de lanzamientos a principios del 2017. Y actualmente detrás de Nightclub, views personalizadas y con sus banderas que cada uno obtiene sus funciones. Polyfill móvil, que use sensores de movimiento y orientación en los dispositivos para que uno pueda usar WebVR. ¿Qué es un Polyfill? Bueno, es un troce de código o un plugin que puede tener nuevas funcionalidades de HTML 5 en aquellos navegadores que no lo soportan. Empieza a sacar unas implementaciones que tú puedas generar código HTML 5 en navegadores que no lo soportan. Y con todos los navegadores detrás de cada día se hacen más fuertes sus funciones, se hace más fuertes su estandarización y creamos todo un ecosistema estable. Pero es demasiado difícil en ese momento cuando se estaba creando, crear experiencias de WebVR. Claro. Era muy difícil. Realmente, para crear experiencias WebVR, primero eran normas y obstáculos que se hacen para crear pequeños prototipos y experimentos. El boilerplate que necesitaba actualizarse con nuevas versiones del estándar, con 3DGs y peculiaridades del navegador que cada uno sacaba. Cada quien le daba la gana de sacar una peculiaridad para su navegador, tenías que adaptarlo para eso como si fueras frontend y empezar a meter los metas. Todo era para eso, para encapsularlo en una sola línea de código que a veces no se podía. Ahora, la importación de WebVR Polyfill para configurar la cámara, para los efectos de luces, para estabilizar la escena, para inicializar la escena, para declarar y pasar el canvas para poder dibujar los objetos. Estar escuchando el tamaño de la ventana para cuando se hiciera chico o grande, dependiendo si era verlo desde un dispositivo móvil o a través de tu desktop. Instalar los efectos de VR e iniciar el renderizado. Hacer todo ese tipo de cosas antes era muy difícil porque lo tenías que hacer básicamente a mano, con cada una de las peculiaridades de JavaScript. Hacer todo ese tipo de cosas antes era muy difícil. Hacer todo ese tipo de cosas antes de crear podrías que lo hacerme con estos encuentros.